Las ventas de terrenos ancestrales están aquí. Es hora de ser dueño de un terreno vacante. Asegúrate de obtener nuestro libro disponible en Amazon. Getting Dollars from Dirt del autor Philip Davis Jr. El enlace está en la sección de descripción a continuación. Experimenta la dicha de construir tu casa prefabricada en este lote vacío con vistas a la montaña. Ya no estarás atado al estrés de la gran ciudad. Vive la vida a tu manera siendo dueño de tierras en California City. California City es una ciudad ubicada en el condado de Cairn, California. Los valores de la tierra continúan aumentando debido a su proximidad e importantes centros como la base de la Fuerza Aérea de Edwards y Los Ángeles. Conectado a la autopista 14, la tierra ofrece un estilo de vida más asequible que en el área metropolitana de Los Ángeles. Pero cuenta con servicios públicos como SoCal Edison, acceso a servicios de agua y proveedores de servicios de Internet. Todas tus comodidades en un solo lugar. El lote cuenta con servicio de agua de la ciudad justo enfrente del lote. Todo lo que necesitas hacer es conectarte. El lote permite la instalación de paneles solares. Todos los residentes de California son elegibles para el crédito fiscal solar del gobierno federal, que vale el 30% del costo total de tu sistema. SoCal Edison es el proveedor local de electricidad si no eliges la opción solar. La mayoría de las propiedades en California City tienen sistemas sépticos. Esto también se puede financiar a través de empresas locales de sistemas sépticos. No hay límite de tiempo para construir. Así que puedes comprar hoy y construir mañana, asegurando que tu inversión se materialice cuando sea el momento adecuado. El lote permite usos comerciales como el cultivo de cultivos para la autosuficiencia. Imagina cultivar tus propios productos frescos en tu patio trasero. El lote también permite la cría de animales pequeños. Huevos frescos y verduras suenan como una vida que vale la pena vivir. Cuando planes construir, las dimensiones del lote son de 0.15 acres o 6.534 pies cuadrados. Puedes construir en hasta el 40% del lote, lo que te da alrededor de 2.900 pies cuadrados de espacio residencial para relajarte y disfrutar de la vida. A un precio asequible de solo 18.000 dólares en efectivo, puedes comprar este lote a través de una compañía de títulos. O puedes optar por nuestra financiación del vendedor sin cargos de interés ni verificación crediticia, con solo 1.000 dólares de anticipo, y luego 250 dólares al mes. ¿Por qué esperar para comprar? La asequible propiedad raíz puede ser tu punto de entrada a la propiedad inmobiliaria. Con negocios surgiendo en la zona, comprar ahora y construir después te permite asegurar esta tierra hoy y transmitirla a tu familia mañana. No te quedes fuera del mercado otra vez. Recuerda que lo que dejas atrás es lo que importa en la vida. Dale like y suscríbete para más información. ¿Te has preguntado cómo algunas personas generan fortunas invirtiendo en terrenos vacantes? Aquí está la respuesta. Presentamos la solución definitiva para ti, ganando dólares desde la tierra. Guía para principiantes en inversiones en terrenos vacantes. Descubre estrategias comprobadas y consejos de expertos que te guiarán en el mundo de las inversiones en terrenos vacantes, incluso si eres principiante. Olvídate de la confusión y la información abrumadora. Este libro te ofrece pasos prácticos para iniciar tu camino hacia la independencia financiera. Aprende a identificar oportunidades rentables y maximizar tus rendimientos. Ganando dólares desde la tierra lo abarca todo, brindándote la confianza y el conocimiento para decisiones inteligentes. No te pierdas esta oportunidad de oro. Consigue tu copia hoy y comienza hacia la riqueza. Haz clic en el enlace de abajo para solicitarla. No esperes más. Construye tu fortuna ahora.